Hace algunos años con dos dígitos, no les voy a decir sino solamente que tengo juventud acumulada y que muchos de ustedes que me conocen seguramente mientras se gana en la televisión hace más de 37 años siempre los he tenido en mi corazón, en mi corazón cuando estuve en Colombia y en mi corazón ahora que me da la oportunidad de estar haciendo un programa para los colombianos y los colombianos desde la ciudad de Miami, es un programa que se llama Trendeando, que se hace de lunes a viernes por nuestra tele quien no lo haya visto, me hace el favor mañana a las 5 de la tarde, ahora en Nueva York nos acompañamos a ustedes, sobre todo que es un programa hecho con el talento nacional ¿Dónde están los barranquilleros? ¿Dónde están los cartageneros? ¿Dónde está la Costa Norte? ¿Dónde están los caleños y el baño del Cauca? ¡Los colombianos! Un placer estar con ustedes ¡Upa! ¡Ay! ¡Ay, carrigo! ¡Upa! ¡Ay, upa!